¿A dónde nos vamos? Pues no, no estamos en Chicago. Resulta que nuestro vuelo de Málaga iba con retraso, hemos llegado tarde a Copenhague y nos han reubicado en otro vuelo. ¿A dónde? Ahora lo averiguamos. Nos han dirigido aquí, a este centro, para ver dónde vamos a ir a coger el vuelo a Chicago. Seguimos contando. Como comentaba antes, nuestro vuelo se retrasó y hemos llegado tarde al vuelo de conexiones en Copenhague. No nos han dado ningún tipo de información en el avión hasta que no estábamos ya aterrizando. Cuando hemos llegado al aeropuerto, hemos mirado las pantallas y por si alguno os pasa, aquí por ejemplo, lo que te sale es o bien la puerta de embarca a la que tienes que dirigirte o te mandan al transfer center, que es donde hemos ido nosotros, donde nos han confirmado el siguiente vuelo de conexión. Resulta que estamos en Copenhague, venimos de Málaga y vamos a Chicago, pero vamos a dar una vueltecita por Islandia y vamos a parar allí unas cuantas horas antes de llegar a Chicago. Bueno, ¿y qué podemos hacer llegado a este punto? Pues en nuestro caso, nosotros teníamos un seguro de viaje con Mondo que incluía una cobertura de gestión de incidencia de viaje con la compañía Air Health. Nos pusimos en contacto con ellos y ellos reclamaron, se han encargado de reclamar esta incidencia a la compañía aérea. En nuestro caso, fue una pérdida de tiempo, una pérdida de unas tres horas de viaje que ellos nos la han reclamado y nos la han recompensado. Así que volvemos al vídeo. Venga chicos, que requiabí nos espera. Aquí son muy cívicos. Nos colocan por color en las colas. No lo habíamos visto nunca. 39 de nosotros, ¿no? Vaya orisea de vuelo. Ya estamos llegando a Reykjaví. Segunda parada. Aterrizados en Reykjaví. Ahora ya sí que sí nos montamos en el avión de Chicago. Seis horas y media nos faltan hasta llegar allí. Aquí en la parada de Reykjaví nos hemos hecho el camino. Hola de nuevo. Por fin hemos llegado a Chicago, después de una odisea de viaje. Lo importante es que estamos aquí. Hemos perdido la tarde, que teníamos pensado ya ver un poquito Chicago. Pero bueno, estamos aquí, estamos bien. Así que nada, vamos a tomar un taxi. Vamos a coger un lift, que aquí es lo más barato. Poneis Google Maps, fijáis las opciones que traje aquí. Y la del lift es la que nos ha salido más económica. Bueno, nos vemos en el hotel. ¡Chao! Cuando llegué al aeropuerto, la aplicación nos dice que el lift se coge en la Terminal 2, que hay una especie de transfer que te trae hasta aquí. Bueno, ya hemos llegado al hotel. La verdad es que está bastante completo en todo el centro de Chicago. Tiene máquina de café. Tiene unos cuantos cuantos USB. Las camas son, no sé si os dais cuenta, de lo altísimas que son. Ponte Marta ahí al lado, para que veamos las camas. Mira, mira qué alta. Y el baño, que ahora está ocupado. Pues nada, fue un puerta corredera, pero está bastante completo. Bueno, luego os pongo en la descripción el precio. Vamos a estar aquí dos noches. Muy bien situado, en pleno corazón de Chicago. Muy bien, está muy bien. La verdad es que además muy amable, el personal muy amable. Y vamos a ver qué se ve por la ventana, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Se ve algo? No. ¿Callejones? ¿Callejones? ¿Ahí de Chicago? Pues no, no se ven ahí capelajos. Bueno, que nos vamos a dar un paseo, aunque son aquí las 10 de la noche, pero bueno. Vamos a estirar las piernas, que llevamos 12 horas de una viuna a otro. ¡Hasta luego! Vamos a dar un paseíto nocturno, que son las 10 y media de la noche, porque resulta que en el avión pensábamos que nos van a poner la comida y nada. No nos han puesto nada de nada, así que vamos a ver si hay suerte, que hay algunas cosas que nos cierran. Tenemos en frente del hotel un 7-Eleven, así que a las malas, pues siempre hay una acción. Al final lo hemos decidido por el Shake Shack y esta es nuestra primera comida, nuestra primera cena. Es una cadena de hamburguesería típica de Nueva York, sobre todo, y aquí en Chicago también hay una. Bueno, hemos pedido dos botellas de agua a 3 dólares y tú cada una, y luego hay un grifo de agua del grifo, de tap water, con sus vasos fresquitas. O sea que si queréis agua, no pagáis agua mineral. Aquí está el agua a 3 euros la botella, bueno 3 euros no 3 dólares. Las patatillas, y aquí una baggie, un Shake Shack, ahora os diremos si está buena. El perrito, ¿ves Marta? No, perrito básico, ¿no? Que no le hemos añadido topping ni nada. Y la tuya, la de avocado, ¿no? A ver. Con el bacon, que pinta, ¿eh? Aguacate. ¿Y qué más? De la costa tropical. Sí, seguro, seguro. La hamburguesa, ¿está rica? ¿Qué rico? Uy, Marta, madre mía, sí tenía hambre, ¿eh? La segunda planta tenemos. Hemos venido a investigar. ¿Qué tenemos? La maquina de comer. La de vending. La de tap para lavadoras. Ah, vale. Lavadoras. Y la maquina de hielo. ¿Y qué más tenemos? Y ahí hay un microondas. Ah, mira, sí. Ahí hay un microondas. Y si se... No te habla de planchar, por si queremos plancharnos las camisas. No, no se puede meter. Ah, mira. Con ilusión. Qué guay. Y en minisilas, si no vamos a tener tiempo de usarlo, pero está bien saberlo. Hola, buenas noches. Esta mañana, mañana nos estamos a las calles a ver Chicago de día. Estando en Chicago, no me puedo quedar con las ganas de hacer el chiste. ¿De qué voy disfrazada?